¿Qué es la política de este gobierno? ¿Qué quiere poner para ver si los márgenes de las empresas han crecido o no han crecido? Pero vamos a ver, preocúpese de otras cosas. Lo que está haciendo, yo de verdad, si soy presidente de Ferrovial en estos momentos y a mí al final, porque aquí hay que esperar un proceso de un mes, hay unos minoritarios que van a poder ejercer un derecho de que les compren sus acciones, quiero decir que el tema no se va a solucionar en los próximos días, sino que va el tema para dentro de un mes. Pero si a mí la operación se me va atrás, yo denuncio a este gobierno delante de Europa. Ha sido una injerencia, ha sido una injerencia de la... pero bueno, yo no lo había visto esto ni en la época de Felipe González cuando se hizo la explotación de Rumasa, que para mí aquello ya fue un asalto al Congreso de los Empresarios, como digo yo. Y esto está siendo igual, pero ¿quién es el quién? Nos viene a dar lecciones, viene a dar lecciones de que ellos... o sea, la ministra de Hacienda viene a decir a los accionistas, yo voy a cuidar de vosotros. Lo que os digo es para cuidaros de vosotros, lo que digo es para que no tengáis que tributar más. Pero ¿qué me dice? El mismo año en el que van a haber 890 millones más de ingresos en la campaña de renta a los españoles y se van a dar 250 millones menos de devoluciones. Venga hombre, venga hombre, a mí me parece una auténtica vergüenza. Venga hombre, venga hombre, venga hombre.